A fumar ¡Uy! ¡No vas a fumar! Bien relaj Con la escala Caen pa' atrás ¡Suy! Y así suena tranquilo Era mozo el humo del cigarro Al poco tiempo le pegaba el vapor La pegajosa jamurpa me usó Es la que te hace subir al avión En un tabaco o en un switzer Saca la pipa será mucho mejor Ojo chido bien serenito Parando el tiempo a las horas del reloj Saca la gana Ya vamos a quebrarla Quita la semilla No quiero malilla con la escala Saca un plom Vamos a alucinarnos ¡Fa llorar! Si no quieres bajar Mejor hay que atizar ¿En qué tiempo? Ahí venimos tranquilo Y somos atractivos mi amigo Tan solo rólate un cigarro Deja que el mundo se vaya quedando Si había un problema Ya se me está olvidando Si vas bajando Rólate otro Y la vamos quemando Y saca la gana Vamos a quebrarla Quita la semilla No quiero malilla con la escala Se cumplan Vamos a alucinarnos ¡Fa llorar! Si no quieres bajar Mejor hay que atizar Y no vas cantando Cantando dice ¡Fa llorar! ¡Fa llorar! ¡Fa llorar! ¡Fa llorar! ¡Sanapanada!